¡Hola! Pues hola de nuevo, aquí estoy otra vez y con otra receta dulce para estas navidades. Es una receta que me habéis pedido mucho a través de Facebook, todos aquellos que me seguís. Es un panetone con pepitas de chocolate. Una receta que es un poco larga y tiene cierta dificultad, pero os aseguro que merece la pena porque no tiene nada que ver al que podéis comprar en cualquier supermercado. De verdad, es increíble. Si queréis ver cómo se prepara este panetone, quedaros a continuación y ver el vídeo. Pues para preparar este panetone con pepitas de chocolate vamos a necesitar... Para el fermento inicial o la masa madre vamos a necesitar 7 gramos de levadura prensada de panadero, 60 gramos de leche y 60 gramos de harina de fuerza. Después elaboraremos una primera masa para la cual necesitamos 275 gramos de harina de fuerza, 65 gramos de azúcar, 70 gramos de mantequilla a temperatura ambiente y 3 huevos medianos. Para la segunda masa vamos a necesitar 140 gramos de harina de fuerza, 2 huevos y 1 yema, 40 gramos de azúcar, 1 cucharadita de esencia de vainilla, 1 cucharadita de miel, la ralladura de media naranja, 70 gramos de mantequilla y además, como vamos a hacer un panetone con pepitas de chocolate vamos a necesitar 90 gramos de pepitas de chocolate. Empezamos con la masa madre o la masa inicial, el fermento. En un tupper con tapadera voy a añadir la leche que tengo templada, temperatura ambiente más o menos, un poquito más, nunca caliente y vamos a disolver en ella la levadura de panadero. Una vez que ya hemos disuelto la levadura en la leche le añadimos la harina y mezclamos todo bien. Como veis, el resultado es un engrudo, una masa semilíquida. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar fermentar durante 4 horas a temperatura ambiente, pero en un lugar cálido. Yo lo voy a guardar en el microondas apagado, 4 horitas. Bueno, pues hemos tenido el fermento 4 horas y mirad, ha subido un montón. Ahora, en un bol, vamos a batir los huevos junto con el azúcar. Ahora, batimos los huevos, vamos a añadirle el azúcar y mezclamos bien. Bueno, pues una vez que lo tenemos mezclado bien los huevos con el azúcar, simplemente es mezclar. Le vamos a añadir el fermento, la masa que habíamos hecho inicialmente, la masa madre, que es una masa pegajosa. Mezclamos un poco. Le vamos a añadir la harina de la primera masa. Le añadimos toda la harina y ahora vamos a mezclar. Una vez que lo tenemos todo mezclado, más o menos, tenemos que amasar. Si lo hacéis a mano, pues echáis un poquito de harina en una superficie lisa y limpia, por ejemplo la mesa, y empecéis a trabajar la masa hasta que os quede lisa. En mi caso, me voy a ayudar de una amasadora eléctrica. Pues nada, amasamos un rato hasta que nos quede más o menos lisa. Cuando ya hemos amasado un poco, le tenemos que añadir la mantequilla que tenemos blandita, empomada. Tiene textura de empomada. Y nada, vamos a mezclarlo todo muy bien hasta que la masa nos quede elástica. Una vez que la tengamos elástica, la pondremos a fermentar. Así que nada, le añado la mantequilla y terminamos de amasar. Bueno, pues ya llevamos un rato amasando. Y si os fijáis, queda elástica. Se empieza a pegar. Cuando veáis que se estira, que está pegajosa, que se pega, es que ya la tenemos. Así que nada, la quitamos la amasadora. Pues una vez que tenemos la masa, la vamos a echar en un tupper que hemos engrasado. Aquí tenemos un tupper que le hemos echado un poquito de aceite. Y le vamos a meter la masa en el tupper. Y la vamos a dejar fermentando de 4 a 6 horas. Va a depender un poco de la temperatura que tengáis en casa. Como esta masa inicialmente no lleva mucha levadura, pues por eso le va a costar un poco más. Pero por ejemplo, también podéis dejarla en el frigorífico de un día para otro. Así que nada, ponemos la masa en el bol y lo vamos a tapar. Pues como os había dicho, ya tenemos la masa en un tupper engrasado con un poquito de aceite. Lo tapamos y vamos a dejarlo hasta que doble el volumen. Ya sabéis que el tiempo es aproximado, pero puede ser de 4 a 6 horas. O dejarlo toda la noche en el frigorífico. Yo lo voy a meter en el frigorífico y lo dejo hasta el día siguiente. Bueno, pues ya tenemos aquí la masa que ha fermentado y ha doblado su volumen. La hemos traído en el frigorífico toda la noche de 8 a 10 horas. La hemos sacado hace media hora para que la masa se reavive. Vamos ahora a continuar con la receta. En un bol echamos 2 huevos y una yema. Y además vamos a añadirle el azúcar. Una cucharadita de esencia de vainilla. Una cucharadita de miel. Y como la ralladura, de media naranja aproximadamente. Mezclamos todo. Le añadimos una pizca de sal. Y los 140 gramos de harina. Y mezclamos todo bien. Pues ya lo tenemos todo mezclado. Y ahora lo que vamos a hacer, le vamos a añadir la masa que teníamos fermentada a esta mezcla. La añadimos y vamos a amasar. Yo, como os he dicho, voy a utilizar una amasadora. Pero si podéis hacerlo, a mano. Os costará un rato más. Y nada, vamos a dejarla hasta que quede elástica. Así que nada, empezamos a amasar. Ahora que ya lo tenemos todo bien mezclado, le vamos a añadir la mantequilla. Que tiene que estar a temperatura ambiente, tiene que estar blandita. Así que le añadimos la mantequilla en trocitos. Y nada, como os he dicho, vamos a seguir amasando todo hasta que nos quede elástica. Toda compacta y elástica. Seguimos amasando. Bueno, pues ya hemos amasado la masa como unos 10 minutos. Y está elástica. Ahora vamos a empezar a trabajarla un poco en una mesa de trabajo. Hemos echado un poco de harina en la base de la mesa y le echamos un poquito más de harina y ponemos la masa. Y nada, vamos a trabajar un poco hasta que se empiece a separar de la mesa. No hay que complicarse mucho, ¿vale? Trabajamos un poco y como veis, enseguida ya se empieza a separar de la mesa. Eso significa que la tenemos. Pues como os decía, ya tenemos aquí la masa. Vamos a estirarlo un poco y le vamos a ir añadiendo las pepitas de chocolate. Se las colocamos en el centro. Así y cerramos la masa. Metimos la operación otra vez. Estiramos de nuevo la masa y le echamos todas las pepitas de chocolate. Con esta cantidad os va a quedar más o menos una masa de un kilo. Por lo que nosotros vamos a hacer dos brioches de medio kilo. Voy a utilizar unos moldes que he comprado y voy a meter la masa dentro. Así que nada, la recojo, amasamos ligeramente y dividimos la masa en dos. Pues le hemos echado un poquito más de harina. Vamos a mezclarlo bien para que coja toda la harina. Y dividimos la masa. Pues hemos hecho una bola con la masa. Y aquí tengo los dos moldes de panetone. De medio kilo, ¿vale? Cada uno. Dividimos la masa en dos aproximadamente. No tiene que ser exacto, que para eso son caseros. Y vamos a meter la masa a fermentar dentro ya de los moldes. Con mucho cuidado de intentar no mancharlos. Colocamos la masa en el medio. Así. Y vamos a dejarlos. De dos a cuatro horas a temperatura ambiente. Hasta que doblen el volumen. Así que nada. Ya sabéis, en un ambiente cálido. Y aproximadamente cuatro horas. Como siempre, el tiempo va a depender mucho de cada sitio. Así que nada. Dejamos. Que doblen el volumen. Pues finalmente he tenido los panetones. Uy. Pues finalmente he tenido los panetones. Fermentando ocho horas a temperatura ambiente. Y mirad que pinta tienen. Están como cuatro veces más grandes. Hemos puesto a calentar el horno a 180 grados. Y ahora vamos a hacerle un corte de cruz. En la parte de arriba con un cuchillo muy afilado. Hacemos un corte. Y lo vamos a meter en el horno a 180 grados. Aproximadamente 30 minutos. Para comprobar que está, lo vamos a pinchar con una aguja. Es importante que al meterlo al horno, lo coloquemos en la parte más baja. Con calor arriba y abajo. Así que nada. Vamos con ello. Pues mirad que pinta tienen. Han estado en el horno 20 minutos. Para comprobar que están. Tenéis que pincharlos en el centro con una aguja. Si la aguja sale limpia, es que están. Ahora con mucho cuidado. Ahora con mucho cuidado. Y sin quemarnos. Vamos a clavarle en la parte de abajo. Unas brochetas. Y lo vamos a poner boca abajo. Hasta que esté bien frío. Así se quedarán perfectos. Vamos a hacerlo. Bueno, pues aquí tenemos uno de los briots. Lo que vamos a hacer es clavarle. A ver, para que lo veáis. Es clavarle unas brochetas. Y nada. Lo vamos a colgar boca abajo. Vamos a colocarle unas dos. Yo creo que con dos será suficiente. Por cada lado. El briots quema, ¿vale? Así que... Uy, el briots. Eh... El panetone quema. Así que tener mucho cuidado. ¿Vale? Y manipularlo con unos guantes. O con un paño para no quemarlos. Bueno. Pues le clavo este. Y ahora lo vamos a colocar boca abajo. Nada. Aquí tenemos el panetone. Y como os había dicho. Con mucho cuidado. Lo vamos a colocar boca abajo. Yo he utilizado unos libros que tengo muy altos. Y nada. Lo colocamos así. Y vamos a dejar que se enfríe del todo. Nada. Reventimos la misma operación con el otro. Así. Para que nos entren los dos. Y nada. Vamos a dejarlo que se enfríe bien. Bueno. Pues ya tenemos aquí nuestro panetone. Lo hemos dejado enfriar bien boca abajo. Os acordáis con los palillos. Ahora. Les hemos quitado los palillos. Y ya lo tenemos listo para comer. Y nos ha quedado perfecto. Bueno. Como siempre. Espero que os haya gustado la receta. Y si es así. Os animo a suscribiros a mi canal. Hasta pronto. 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 Hasta pronto.